Música 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 Vamos a ver Mira, este es Sky portándose mal en el colegio Música 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 ¿Y este es? La maestra Dios ¿Qué es eso? ¿Y le dice? La maestra con alzheimer xdn Acá hay un documento Que le impide Volver al colegio Mmmmm Es esa ¿Cómo es que se llama? Dios No 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 sé A casa A casa A casa Este te puede estar pasando en tus exámenes también Si cuando están copiando Ok Cuando saques a la nota baja suspende Jack Ness Ok tengo una idea Creo Creo que tengo una idea A ver A ver Esto es un animal Que es un cuadrúpedo Mamífero Ok Ok Están sus cuatro patas Dios Te lo juro que en el momento que dijiste cuadrúpedo No se se golpearon todos los animales que podían existir Te lo juro Como corduera a diez Y 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 todo re piola y yo de panas, y todos estos estaban desmorenando y yo los lleve en un carrete, una carriada dura, este con su pinche gastro don asqueroso con ataques de mierda, este con el excepta y el con quillotina, y este que se comía más críticos que el que se manda ron todas las noches, y yo estaba acá destacando como un dios, no se lo cree ni él, ni él se lo cree, ronaloc no entiendes xd y dijo la palabra literal dijo carrete siii ok 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 ehhh mariamen no no jajajajajaja varjBo jajajajaja Empieza, empieza, yo si te doy oportunidad, no como otras Son personas Con pelo largo Personas Con pelo largo Y no es una Y no es Personas con pelo largo Bueno, no hago estereotipos Pero Como sea No, no, no No sé qué Personas con pelo largo En mi video voy a poner un clip diciendo maldito machito Ok Creo que es en segundo lugar ¿A quién le toca dibujar? A mí Es Bellota Bombón Y de acuerdo No es que no No es que no No, no No, no No, no jajaja Muy con aqui Muy con aqui Se explotó la bólbúa de quien ve jajajaja No tengo ni idea de como dibujar esto pero... bueno Ok, rebrotado No, 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 déjeme jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja A ver, a ver, a ver. Oh, shit, me toca de nuevo. No, 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 no. Dejemos dibujar a Jackets Esa palabra está corta Ya ni siquiera lo voy a intentar No voy a botar Ok ¿Qué me digo? No, 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 es... El... Hijaos Me voy a dejar de botar al forzado 5 minutos Están tirados, se va volviendo y quise Jackets Muchas palabras, muchas palabras I wanna shine Ok Esto es un círculo, ok? O, bueno, eso es lo que intento hacer, va? Y viene... Un cuchillo Y lo cortan ¿Alguien lo recorta por favor? Jajajaja Gracias Quiero La bicicleta Jajajaja Adiós Un chocillo Cabo fin En familia Con gustito a lo de antes El sabor delirante Que nunca se va a pasar En... Es un vinito Jajajajaja Un vinito Jajajajaja Ya, un vino tinto, shaka 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 Es un vinito ¿Qué marca hace? Ya, bota, ¿no? Se puede perderlo Siempre que se las marcas Faisalle Faisalle Bueno No, 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 es un insecto, es un insecto WTF Moscas por ahí Era una avispa, ¿no es el aguijón de abajo? Mira, esto es algo chico, esto es algo mediano, esto es algo grande, esto es algo muy grande y esto es algo inmenso Ok ¡Pigante! ¿De qué? No entiendo huevo A ver, mira, está inmenso Muy grande, supremo Grande, mediano y chico No entiendo huevo ¿Este está mal? ¿Este está mal? ¿Este está mal? ¿Este está bien? ¿Es bien? Ah ya sé que es Ah, pero... Cambiando La M Por... Por una R ¿What? Ok, hijo de libros Qué miedo es esto No, qué guerra Oye, ok Alguien me dice que es eso, por favor Yo no sé qué es inmerso Es lo que recibiste, Cris Solo que quitándole la N por una R Ya, ya, ya Sí No, no, no No, no, no ¿Vio una piña debajo del mar? Ok No, no 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 Tú, tú No, qué mierda No, no, no No, no Repártelo, repártelo A ver, esto No Es una cosa A ver Es un... Es por donde entras Y tienes que agarrar algo Para abrirla Tienes que girar algo Para abrirla A ver Chau ¿No sabes? Bueno, estuvo cerca ¿Quién era? Dalejo estuvo cerca Perilla Perilla Ok ¿Sabes? Estoy diciendo una puerta Que tienes que mover Girarla Para que Una película Hasta casa Gordo Puto Espero que les haya gustado Más chicos Ah Mira No 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 The 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 Gracias por ver el video.